Jack the Ripper ¡Orega omae o ¡Krushimiから ¡Krushimi! ¡Ay, quiero avanzar! ¡No, Cerberus! ¡No, ¿verdad! ¡No, ¿verdad? ¡No, ¿verdad? ¡No, ¿verdad? ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Jij, Hercules dimakan Cerberus! ¡Tudian kedua-dua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eso es el último miwaza? ¿Eso es el último miwaza? ¿Eso es el último miwaza? ¡Vamos! Este es el último miwaza Serena de Hercule. ¡Conocer con miwaza, Jack! ¡Para que vaya, ¡es 100%! ¡Agila bare hand lho Hercules. Gokil. ¡Porque no a Conocer con miwaza! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajili bien Jack! ¡Tengan Jack! ¡Yes! ¡Impelence, mal ¡ ty bien! ¡ halfotadoO! ¡H Ho 되고! ya que la hit ajarse mati es y que mati es y